que encargan los comandos, pocas veces se publican, pocas veces trascienden, porque además son encuestas que tienen muchos más datos que el dato simplemente de por quién va a votar a ustedes si las elecciones fueran mañana, el de intención de voto. Realmente se desnaturaliza la encuesta si uno la conoce solamente por intención de voto. Cuando uno contrasta o coteja intención de voto con otras variables, uno tiene una visión mucho más amplia y uno puede concluir allí más elementos. ¿Y cuáles serían esos otros elementos además de la intención? Confianza, desconfianza hacia una persona, conocimiento de un candidato o no, o desconocimiento, cómo ven las personas el futuro, cómo ve la situación actual. En fin, hay una serie de variables que suelen recogerse en las encuestas que uno las debe conjugar con el dato estricto de intención de voto. Pero entonces volviendo al punto, las encuestas usual, lo correcto es que las encuestas no se publiquen en algunos sistemas, en algunos regímenes democráticos, lo que termina ocurriendo es que solo se pueden publicar algunas determinadas encuestas que están homologadas por la autoridad electoral. Creo que es el caso de México. En el caso de México, si usted va a hacer preguntas sobre intención de voto, tienen que estar reactadas de una manera idéntica, de modo que usted esté autorizado a publicarlo. Aquí se hizo algo parecido con el registro de encuestadoras, que el gobierno, por cierto, se ha encargado de vulnerar, porque ya van tres fines de semana seguidos que el gobierno ha publicado, a través de BTV, datos de encuestas que ellos se las atribuyen a IVAT. Uno no sabe si son efectivamente encuestas de IVAT, porque Seija realmente pocas veces dice que esa encuesta sea suya, es decir, él afirma que esa encuesta sea suya. Pero tampoco las desmiente. Tampoco las desmiente, queda en esa bruma, en esa situación de incertidumbre. Y bueno, IVAT no está en el registro. IVAT no está en el registro de encuestas ahora. Entonces,